Prensado francés. Prensalo bien. Mis cafetómanos, por fin hemos llegado al Starbucks más grande del mundo. Si pueden ver a mis espaldas, hay cola para entrar, no puedo creerlo. Vamos a conocerlo, vamos a tratar de probar los más cafés que podamos. Ya ahorita es tarde, casi son las 6 de la tarde, pero estoy dispuesto a probar todo. Aquí atrás está la cola, normalmente me dicen que la cola empieza desde allá atrás. Entonces ahorita está tranquilo, vamos a ver cuántos minutos nos hacemos. Son las 6 en punto, entonces esperamos entrar en 15 minutos. Como pueden ver, a mis espaldas tienen un sistema automatizado. En donde lleva por los canales café verde y después lo llevan al tostador, al tosté. ¡Guau! ¡Guau! Música Ok, acabo ya de pedir mis bebidas, pedí una bebida fría y mi amigo pidió una bebida caliente En total fueron 250 yuanes, que son como 750 pesos este chistecito Vamos a ver que tal están Listo, ha llegado mi bebida fría Y la bebida caliente Buena presentación A ver, vamos a ver que tal está Delicioso El campeón Me voy a hacer un café en esta cafetería tipo americano Es con filtro, es de baja presión Y me costó 60 yuanes, como 180 pesos Nos gusta gastar en esta cafetería, vamos a ver que tal Música 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 Me acabo de topar aquí con todo el arte que es estar con el café Tenemos café de Ruanda, tenemos café de otras partes del mundo Pero lo que más me llamó la atención es que siempre tienen su báscula ¿Para qué es la báscula? Bueno, para que tengas la cantidad necesaria de café Y la cantidad necesaria de agua por tomar Como todos sabemos, si tienes un café con mucha agua, sabe aguado Si tienes un café con poca agua, puede saber muy duro, muy expreso Entonces, muy bueno el café Y aquí tenemos la variedad de cafés Música Mis cafetómanos, ¿qué les puedo yo decir de este Starbucks? Para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad, vale mucho la pena venir No nada más a este, todos los que son Grand Reserve Porque puedes experimentar otros tipos de café Como siempre lo he dicho, no importa que grano tengas, que tostado tengas, que molido tengas La preparación es lo más importante Entonces, sigamos recorriendo este hermoso Shanghai Y esperamos llevarle más noticias acerca del café Seguimos aquí Música 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 ¡Gracias!